Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os vengo con un vídeo de productos favoritos del Aldi que yo la verdad es que al Aldi voy mucho porque me pilla nada pega eco a mi casa, entonces voy más al Aldi que a otros supermercados así que os voy a estar enseñando productos de alimentación que yo siempre compro y siempre renuevo mucho porque nos encantan aquí en casa así que vamos a empezar Bueno, antes de empezar nada y empezar a enseñar los productos de alimentación que a mí me encanta el Aldi, que ahora mismo no tengo todo pero bueno, tengo lo que ahora mismo por aquí en casa me queda deciros de que si queréis también un favorito de cosas corporales, de belleza y demás del Aldi también, que compro y que me gusta mucho decírmela aquí abajo, tampoco quiero que me quedara un vídeo muy largo, ¿vale? así que bueno, voy a empezar vamos a estar empezando con la leche esta de aquí de soja que la verdad es que me gusta un montón tanto a mí como a mi chico porque nosotros no tomamos, o sea, tomamos leche de soja o de almendras y esta de soja del Aldi nos gusta mucho, está muy buena y de ingredientes está bastante bien y bueno, pues nada, pues esta es la que más consumimos y siempre tenemos en casa luego últimamente estoy comprando mucho, me he aficionado a los yogures bebibles que siempre los compro naturales, sin azúcar pero este de fresa la verdad es que está súper bueno pero bueno, de la marca Staldi, que es la marca Millsani este de fresa está riquísimo y bueno, pues me gusta mucho tener yogures de estos bebibles naturales, de fresa, de sabores y últimamente compramos muchísimo bueno, también tengo por aquí esto que me gusta mucho más que la harina normal la verdad es que la harina normal no me termina de convencer mucho entonces esta de coco, que a mí me encanta el coco soy muy fan del coco si soy fan del coco, por favor, decírmelo aquí abajo y esta harina de coco está exquisita aparte que todo súper natural huele a coco alimenta y bueno, esto podéis hacer, pues ya os digo bizcocho, galletas, lo que queráis y nunca me podéis faltar en casa porque me encanta el coco luego, especias que esto sí que seguramente vosotras habéis comprado un montón que es que tengo ahí más pero bueno, he querido sacarlas todas estas de Just Spice que me encantan porque son naturales esta es para las patatas esta es para las verduras tengo ahí también de pollo y pescado me encanta porque son naturales lleva un montón por ejemplo, el de las patatas lleva sal marina, cebolla roja ajo, sal ahumada pimentón, pimienta rosa cebollino, pimienta negra perejil, semillas de mostaza cilantro mejorana, laurel, no es moscada todo natural no lleva ningún ingrediente raro huele en calimenta y mirad ahí la textura son espectaculares merecen mucho la pena y aguantan mucho bueno estos crackers que como veis ya me queda prácticamente nada esto repetimos una y otra vez y otra vez porque a México a mí nos encanta y es de la marca Gutupío llevan calabaza y sésamo y están súper 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 buenos yo los recomiendo un montón de verdad esto le echas un poquito de jamón de york o jamón serrano lo que queráis vosotros un poco de queso lo que queráis y eso está espectacular de verdad mirad se ve la semilla de calabaza y la verdad es que alguien tiene una sección natural exquisita y esto sí que compramos siempre siempre igual que la leche bueno esto es nuevo porque esto lo descubrí hace unos meses en el Aldi y últimamente sí que lo estoy usando bastante y yo creo que cuando se me termine lo volveré a comprar que es el Akai porque yo estoy viendo por aquí un montón de propiedades del Akai que es súper bueno que es antioxidante un montón de beneficios saludables últimamente lo estoy consumiendo yo más y nada deciros de que es caro porque es caro pero cunde bastante porque yo lo uso poquito a poco y no lo consumo todos los días ni mucho menos pero de vez en cuando y sí que es un producto que para mí es top de la sección natural del Aldi bueno esto de aquí que os voy a enseñar esto siempre repito también un montón ¿vale? que es que cada vez que trae Aldi todas las semanas pues igual que el Lidl pues trae sección china sección americana no sé qué entonces bueno en la sección no me acuerdo ahora mismo hacia aquí pone hacia no sé qué que son los chips estos de banana que estos llevo repito un montón de tiempo porque me encantan que es como banana deshidratada sí vale y está súper bueno está súper bueno súper crujiente nunca me gusta a mí la la opción sin disfrutar nada pero estos están súper bien y os digo los ingredientes porque está súper bien ingredientes plátano aceite de coco azúcar miel y aroma natural ya está se acabó y está bastante bien para cuando tienes un poquito de antojo de dulce o te apetece algo así pues genial luego estas galletas también que son naturales y todo natural ¿vale? de la sección esta ecológica que es bueno últimamente con mi chico nos mandamos por estas galletas que son caras ¿vale? se llama caprichos crujientes con pipas de girasol y pasas ¿vale? esto está de bueno y aparte está súper bien en cuestión de ingredientes son así de chiquititas y contiene 37 calorías por cada galleta y bueno os comento un poco ¿vale? lleva semillas de girasol pasas azúcar semillas de sésamo cacahuetes copotabena avellanas miel leche en polvo o sea que no tiene ningún ingrediente raro esto sabe como a miel con las pipas las pipas estas que te comes cuando te vas al cine en las pasas y tal y esto está espectacular y oye pues para estar comprando galletas estas que tienen ingredientes raros que nosotros son muy colosos pues bueno siempre yo miro mucho los ingredientes y todas estas cosas y no están nada mal aunque son carillas ¿eh? las cosas son carillas pero bueno están a vez en cuando no están mal y bueno pues nada chicas eso ha sido todo por hoy no sé he querido enseñar más productos tipo de gel de baño jabón de mano productos que uso cometido también que me encanta todo eso no porque lo que lo hacen en el otro video en la segunda parte para saber si os gusta este tipo de videos o no que os gusta este tipo de temática o no porque yo sé que mi canal está muy enfocado en el tema de belleza maquillaje pero no me quiero cerrar tampoco si os queréis que os enseñe cositas de alimentación de los supermercados y todo eso que también he visto en otros videos que os gusta pues yo también ¿vale? conforme vayamos viendo a ver también lo que os va gustando a vosotras y nada chicas esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado mucho el video y nada dale like suscríbete y nos vemos en la próxima adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!